El día de hoy te traigo una opción increíble para el cuidado de tu mejor amigo. Seguramente tú crees que lo alimentas bien, pero esto que te voy a presentar te va a sorprender. Quédate aquí en The Pelos. ¿Cuál es el día de hoy en el día de hoy en día? ¿Cuál es el día de hoy en día? Tiene 11 verduras, tiene proteína como res, carne y cerdo. Hay vegetarianos para los que no quieren que les den carne. Tiene amaranto, tiene arroz, tiene vitaminas y minerales, tiene probióticos. Está perfectamente balanceado para que un perro esté sano y feliz. Se dan dos porciones al día. Él depende del tamaño y el peso ideal de cada perrito. Hay de 100 gramos para perros chiquitos. Hay de 200 gramos para perros un poco más grandes. 300, 400 y 500 gramos. Se les da dos veces al día, una en la mañana y otra en la tarde y noche. Se les congelan un día anterior. Se les da temporada también. Hicimos premios también naturales. Están hechos con harina integral, con amaranto, con brócoli, aceite de oliva. Perfectamente también balanceados para que el perrito también no le den jamón de premio. Hay que darles galletitas sanas, naturales. Pensando en los humanos, hacemos una parte de bienestar. Donde vendemos aceites, jabones, tés, aceites para el té, café y varias cosas. Tamalitos Doc se encuentra en Navidad México número 10. Esperamos aquí un chiste muy pronto. Que se vayan felices y sobre todo que los perritos sean más felices cada vez. ¿Qué tal? ¿Ya te animaste a probar esta nueva opción muy saludable y deliciosa para tu mascota? No dejes de venir a conocerlos aquí en la Colonia Roma de Amalitos Doc. Yo te veo a la próxima en The Pelas.